Con este tango Que furlón y compadrito Batió de salas La misión de mi suburbio Con este tango Nació el tango y como un grito Salió en el sardido A barrial buscando el cielo Con jugo extraño De un amor hecho cadencia Que abrió caminos Y más leque a su esperanza Mecla de rabia Del dolor de fe de ausencia Llorando en la inocencia De un ritmo juguetón Por tu milagro De notas agoreras Nacieron sin pensarlo Las paixas y las guerreras Una en los charcos De las caderas Y una ansia fiera En la madera de fe de la Que eran canfufas Y su amor con tu bandera Perlamento a París Con Puente Alcina Puente con padre Del gavión y de la mina Y hasta comadre Del bacán y la bebé Por vos Chuyeta, canarreo y mi chadura Se hicieron pases Al nacer con tu destino Misa de palda Que era santa Tu cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón ¡Gracias!